Quiero en primer lugar manifestarle el agradecimiento por la valiosa misión que ustedes están desarrollando en el exterior. A todos muchas gracias a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de la Comunidad de Cooperación y Científica. Sepan que tienen ustedes el total reconocimiento del Gobierno de la Nación y de toda la sociedad española. Saben que este año 2011 ha sido un año difícil para todos. Yo me quiero acordar hoy y transmitírselo a todos ustedes de todos aquellos que han perdido la vida sirviendo a España y también de todos aquellos que han sufrido el dolor de las heridas. A todos ellos quiero enviarles desde aquí un afectuoso saludo y todo el reconocimiento del Gobierno de España. Saben también que este año hemos vivido una grave crisis económica y que los acontecimientos se han desarrollado con gran intensidad, lo cual sin duda ha hecho más complicada su labor y quizá menos visible. Pero quiero que tengan conciencia clara de que la sociedad española saben, son perfectamente conocedores de lo que ustedes hacen y que por eso la institución a la que pertenecen la mayoría de todos ustedes es la más reconocida y valorada por el conjunto de los españoles. Gracias por ver el video.